Con el traspaso del tiempo, por supuesto, y de las culturas, nosotros hemos ido divorciando la ritualidad de la danza y la danza se ha transformado en lo que yo he visto hoy día aquí, en una cosa. Carente de significación. Pero ¿cómo van a trabajar espontáneamente los chicos desde que ingresaron a la escuela que los están encuadrando a comportarse de una manera determinada? La espontaneidad no existe en esta sociedad, y menos en una sociedad de mercado. Y cuando se enseña una danza, por ejemplo, indígena, si nosotros comparamos lo que se hizo aquí y vamos a un ritual indígena, vamos a encontrar que, ¿dónde está? No la veo, no la encuentro. Porque esa ritualidad tiene un tiempo y un espacio así, y desapareció. Ya no se repite, ya no existe, viene otra cosa. Y por eso es que en cultura tradicional, por lo menos yo hablo de expresión-creación. Porque cada vez que nosotros estamos actuando, que le llamamos actuación, ya estamos haciendo una recreación. Esto, si nosotros lo observamos en la realidad, en la conductualidad primaria de las comunidades, vamos a encontrar con quien ninguno baila igual al otro. Y ninguno va a bailar hoy día y más rato igual. No. Porque está creando. Se está expresando y está creando. En relación al espacio, no se baila en cualquier parte, dije. Se baila en algún sector en la cual también se resignifica como una espacialidad cósmica, que tiene una significación, digamos, el término occidental es religiosa. Toda, por eso no coincido con los especialistas que plantean y las taxonomías de las danzas, dicen danza recreativa es danza festiva. Y todas las danzas son, perdón, recreativas, festivas y religiosas, creo que le llaman, no me acuerdo bien. Pero resulta que toda la danza, el origen de la danza es ritual. ¿Y qué es un rito? El rito es una convocatoria al encuentro. Por eso digo que nosotros no bailamos porque sí. Y cuando bailamos es porque hemos sido convocados o convocamos a encontrarnos. Y el encontrarnos es un rito profundo. Y el encontrarnos es un rito profundo. Y el encontrarnos es un rito profundo.